Perdona si te estoy amando En este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo Porque es un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Las ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío La tarde es solo un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Las ganas de vivir la vida